¿Hay notificación al Congreso para que Puebla elija un gobernador interino? A.M.L.O. López Obrador aseguró que hay una notificación al Congreso para que por mayoría simple, Puebla elija un gobernador interino que tiene un plazo de tres meses y hasta cinco para convocar elecciones. No queremos adelantar nada sobre el accidente, A.M.L.O. Queremos esperar no adelantar nada sobre la posibilidad de un atentado en el accidente, donde falleció Marta Erika y Moreno Valle, López Obrador dijo que no. No. Quieren adelantar nada pues prefieren esperar a los resultados porque es algo muy delicado. He estado al tanto de este caso. A.M.L.O. Dí la instrucción para que se llevara a cabo la investigación. Los que son especialistas saben que estos dictámenes llevan tiempo y la población lo desconoce, indicó el presidente aseguró que si es necesario informará a diario como. Avanza la investigación, nos importa mucho que se aclare el accidente, asegura A.M.L.O. El mandatario dijo que es muy importante que se aclare el accidente y que espera que la investigación sea lo más pronto posible. A.M.L.O. Aseguró que ellos no le desean el mal a nadie. Nosotros no somos represores, luchamos por un cambio por la vía pacífica, nunca jamás. Actuaríamos en contra de nadie. No le deseamos el mal a nadie. No asistí al funeral por el tenso ambiente que se desarrolló. A.M.L.O. El presidente dijo que debido al tenso ambiente que se generó, consideró que no sería prudente. Asistir al funeral de los políticos accidentados. No quería caer en ninguna provocación. Carlos Morán, subsecretario de SCT, se encontró el similar a la caja negra del accidente. El subsecretario de transportes de la SCT, Carlos Morán, indicó que se encontró el similar a la caja negra de la aeronave accidentada, con lo que se espera más información. Anuncia A.M.L.O. Que instancia independiente investigará el accidente. López Obrador confirmó que el gobierno de México recurrirá a instancia independiente y extranjera. Para que presente dictamen que vamos a dar a conocer. A.M.L.O. se compromete a investigar a fondo el accidente de Marta Erika y Moreno Valle. El mandatario aseguró que habló con el padre de Rafael Moreno Valle y se comprometió a investigar a fondo el accidente. Dijo que se está colaborando con el gobierno del Puebla, desde los primeros minutos en que se dio a conocer el desplome del helicóptero. Hay el compromiso, la disposición de que se conozca toda. La verdad, no vamos a ocultar absolutamente nada. Inicia conferencia matutina de A.M.L.O.